bueno chicas encontré blusas muy bonitas y se las voy a mostrar miren esta una combinación amarilla con negro y el precio está 1099 tiene acá 22 que aparentan bolsillos botones adelante está bonito el modelo y atrás también miren qué bonito y la tela es bien bien bonita como que tiene una bonita caída miren esto pura pedrería acá toda la parte del escote 799 el precio roja manga cero aquí tenemos un top estás rebajado 899 este azul no es negro miren 999 con adornitos acá de botoncito y miren este me llamó la atención miren qué bonito y es de calvin clay miren ahí está con toda su etiqueta 1999 y también hay en este color beige el precio igual hay en todas las tallas lo veo por todos lados de este modelo y esta blusita miren manga 0 799 tiene un adorno acá de su corbatita después este negro así bien escotado con unas tiritas acá como de strass 1099 miren esta manga sin hombros manga una combinación gasa con una tela el adorno acá de de metal y el precio está en 1099 miren este modelito tiene su detalle aquí del escote tiene botoncitos de strass 999 este modelo chiquito juvenil 699 manga corta pues este polito miren qué bonito una mariposa botoncitos de strass 999 999 otro polito 799 y aquí este una todas rayitas clásicas 999 el precio estas blanquitas cuello alto pero todos bien escotadas 1499 1499 este es el mismo modelo este es una una tipo como tipo camisa 1299 el precio y aquí hay otra miren una blanquita 899 tiene su detalle ahí en la cajita este este de acá sin todo ajustable 699 este modelo ya se lo mostré este miren qué bonita parece un animal print la tela tiene una bonita caída y el precio $9.99 aquí hay otra amarilla con este detalle aquí en los hombros $10.99 otra amarilla acá se ha puesto de modo este color porque ya se viene el otoño $10.99 miren esta manga cero botones adelante tiene este detalle de los botoncitos $6.99 este top $6.99 estas blusitas esta creo que ya les mostré estos son iguales $11.99 este miren a rayitas viene como una cintura con elástico manga cero y con bolsillos está bonito el modelo y este miren que bonita la tela me encanta este color $9.99 muy bonita la combinación y esta chompita miren $14.99 este modelo de Calvin Klein ya lo vimos y aquí hay un azul manga cero $7.99 este modelo Calvin Klein está bonita miren que bonita miren está por todos lados de este modelo está bonita miren que bonita miren que bonita y esta es una blusa como de un jersey parece $9.99 manga cero está bonito el modelo y esta es una combinación beige con negro $10.99 y esta chompita miren que bonita miren que bonita miren que bonita miren que bonita miren aquí $24,99 y un polito manga larga $9,99 miren esta $10,99 el precio $10,99 aquí otro polito aquí un polo color entero color guinda $6,99 aquí hay un topcito $6,99 una blusa manga larga azul $6,99 este es el mismo modelo esta bonita miren como de un tul parece y la parte de acá adelante eso es como para ponérselo con un top $12,99 y estas si son bonitas de DT&Y jeans estas son de marca $22,99 una blusita con un detalle atrás $12,99 miren este manga larga y todo sin sin hombros los hombros van a ir descubiertos y el precio de esto está en $13,99 aquí hay una negrita $10,99 esta es la que vimos no parecido así con sus tiritas de strass y miren esta $9,99 una polera aquí hay otra $11,99 manga tres cuartos está bonita esta y aquí esta azulita mangas de gasa y aquí esta azulita mangas de gasa con este detalle aquí en el hombro muy bonita y acá esta ay que bonita es miren esta de acá $10,99 el precio el precio y este detalle aquí manguitas de gasa y aquí tenemos otros $9,99 miren con su manga tres cuartos vamos a ponerlo acá y este $12,99 una camisa estilo camisa de un modelo clásico a rayas $12,99 y aquí a ver este también este modelo clásico manga corta porque como ya se cambia la estación $12,99 este que lindo miren como un tipo blazer y es el precio $14,99 manga larga un bonito aquí una blusita crema con los esta parte descubierta $11,99 miren este un beige con pintas negras $10,99 esta azulita clásica es tipo camisa $10,99 modelo clásico miren esta que bonita un color anaranjado $9,99 un colito acá esta es una talla grande esta verde miren que bonita como un tipo top toda esta parte encarrujado y atrás va a ser todo descubierto que bonito vamos a ver el precio el precio el color está bonito ah está súper rebajado $6,99 más blusas manga larga o manga larga o manga 3 cuartos $10,99 este modelo ya lo vimos me parece que es repetido este modelo $10,99 con sus adornos de strass aquí en los costados otro polito bueno creo que en este video lo dejamos ahí vamos a ver